Música Vete ya, vete ya del partido Aquí no eres querido, para qué continuar Es mejor que estés con tus amigos Que con tus enemigos esperando atacar Vete si votaste todo en contra Si a Morena traicionaste y solo nos causaste daño Vete si criticas a dos pocas Entre el Maya y el Aiza y solo estás por el salario Nadie justifica en esta vida Que te fuiste a marchar con la oposición Solo el Fisbol, vete ya Solo el Fisbol, viva la transformación Música 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 Música